Música Hola amigos de Niscop, ¿cómo están? Aquí con María Fernanda Ramírez, vomita el grado décimo El día de hoy voy a hablar sobre los mandalas Los mandalas cada vez se hacen más conocidos por todos y así llamando su atención Siendo aliado de la relajación, meditación, paz, tranquilidad, etc. Tienen su origen en India, siendo su significado círculo Estos están formados de figuras geométricas Cada uno de estos tienen diferentes diseños Y dependerán de las formas y de los colores Según los budistas, sirven mucho en especial para la meditación Ya sea dibujar o pintar mandalas Es una terapia que la usan la mayoría de las personas en su vida cotidiana El primer terapeuta quien lo usó fue Carl Gustav Jung Un psicólogo y psiquiatra suizo Los mandalas en las terapias psicológicas Disminuyó los síntomas de aquellos que sufrían del trastorno de estrés postraumático Un estudio en el cual se dividieron dos grupos Un grupo de control y el otro experimental El grupo de control no realizó nada en la terapia En cambio, el experimental sí Este estudio demostró que las personas que estaban en el grupo experimental Se les disminuyeron los síntomas durante la terapia Espero que les haya gustado Los mandalas sirven mucho para la meditación Y nos vemos en una próxima Adiós Gracias 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 Gracias